La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados Por supuesto, líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Así es, bueno, y por supuesto a través de las redes sociales Pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos al señor Carlos Valladares de Salt Lake City Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Se encuentra ahí, Carlos? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Carlos, ¿qué dice? ¿Cómo ha estado? No, pues aquí, escuchando este programa Que la verdad, pues, es muy interesante Y yo la verdad, pues, no hace mucho que lo escucho Mira Sí, pero últimamente, pues, lo he estado escuchando Y sí, y veo que hay muchas cosas de que eso Bueno, yo era una persona escéptica sobre esto de los OVNIs y cosas así ¿Te ha sucedido algo extraño, raro al respecto? Bueno, he visto, bueno, más que todo Primero decirle a las personas que quieren soler Que mantengan los ojos hacia el cielo Porque la verdad, pues, ya dos veces que he visto Este tipo de luces Ajá Que la verdad, pues, un avión se distingue cuando es Pero estas luces, pues, la verdad, ¿no? La primera vez que tuve alguna experiencia así a serio Fue para este... Precisamente para este mes Pasado Ok Yo estaba viendo las montañas Las montañas del este Sí Están entre, en medio de Park City Y Salt Lake City Ok Entonces yo miré O sea, pues, ese día eran como las Dos de la tarde Y ese día estaba, estaba lloviendo Ok Pues, entonces, así, de las montañas del este Miré, salió una luz Y lo que se me hizo curioso fue que Se... Así como que se estacionó En el aire Ok Y entonces Viendo yo, es que Era un helicóptero o algo así Ajá Pero no, me diré que se estacionó De ahí un helicóptero ahorita Pues no, pues, todavía me quedé con aquello No le puse mucha atención Pero después Miré que detrás de ella venían dos más Ándale, ajá Entonces Entonces yo me dije Guau De ahí agar... Se paró Así como se estacionó en el aire Como por decir así Ajá Se quedaron ahí estáticas Y móviles Ajá Entonces La que venía al frente Cuando las dos se le acertaron Sí Se formaron Formaron tipo como un triángulo Y ahí nomás se hicieron una... Doblaron hacia el sur De la ciudad Mmm Entonces como estaba lloviendo ese día Pues no Me quedé ahí pensando Y todo aquello Pero si miré que desaparecieron así De la nada Claro Entonces dije yo Guau Dije yo Que raro eso Pero no Todavía quedé con aquello La duda Estaba yo Bueno, estaba en mi casa Y era como las tipo Como once de la noche Ok Entonces yo lo que salía Al porte de la casa Pues miré a un amigo Que vive en el basement Ajá Mirando hacia el cielo Y yo me le digo ¿Qué pasó? Oye me dice Mira esas luces Entonces yo las quedé así viendo Guau Le digo Oye le digo Pero no parpadean ni nada Le digo Ajá No, no Me dice Ya tengo como Cerca de De dos minutos Estarlas siguiendo Me dice Y no se movían Ni parpadeaban No, de De hecho pues Esas venían lentas Ok Venían lentas Y entonces Yo las quedé viendo Entonces lo que bajamos La mirada Para así Para practicar Así de frente a frente Para preguntarnos Ajá ¿Qué serán? Y todo eso Resulta que esas Solo Solo abramos la mirada Para preguntarnos Y esas luces Que serán Cuando volvisteamos a ver Otra vez hacia arriba Ya esas O sea que esas luces Venían como Del oeste Sí Y ya en segundo Estaban en la montaña Del este otra vez Ándale Ajá Pero así Pero en segundo Y nosotros nos bajamos La mirada Para preguntarle Cuando volteamos Claro Nuevamente la mirada Hace arriba Ya Ya Se habían movido Habíamos que esperar Tantito A Carlos Entonces Ya Nosotros quedamos Pero sorprendidos Ándale Entonces El 24 Pues Es cierto Ese día Pues Había salido temprano De trabajar Sí, sí, sí Era el 24 de diciembre Pero me había tomado Una cerveza Pero el señor De abajo Él no toma Ajá Entonces No puedo decir Que era cuestión Ya el 31 de diciembre Ajá Para el sur Para el suroeste De las montañas De Delpho Lake Sí Estaba yo con otros amigos Pues ese día Si salí tarde Trabajar Porque trabajo A limpieza A veces salgo Tardo a las diez Diez y media Ah, ok De la noche Ajá Entonces llegué a la casa Y en esa estaba Estaba mi amigo ahí Y después me dice Me dice Quede viendo así la luz Oye, loco Mirá, le digo Esas Esas dos luces Que estás viendo Allá para el sur Oeste Esa las vimos Con el amigo Que está abajo El 24 Le digo Ándale Este No creo que sean esas Le digo Pero déjame ver Le digo Porque por ese lado Siempre salen los aviones Porque por ese lado Siempre salen los aviones Rumbo al aeropuerto Le digo Claro Digamos que las luces Estaban y se estaban Y se estaban Lo sorprendente mío Esta vez se fue Cuando salí de duda Que una de las luces Se levantó verticalmente Como línea derecha Anda Sale Ajá No fue como así Los aviones cuando se despegan Que están en ángulo Ese no Así como estaban Expocionados en el aire Se fue para arriba Una de esas se fue Pero para arriba Línea vertical Wow Dije yo Ajá Mi otro amigo quedó Pero la otra luz se quedó Ajá Y la otra luz Entonces agarró Así en línea En línea derecha Pero Como para el sur De la ciudad Como agarrando Pasos al lado De Down George O cosas así Sí Entonces yo dije Wow Hoy sí salí de duda Porque esto Yo nunca he visto En mi vida he visto Una Aeronave Actualmente Que conducemos Levantarse De esa manera Vertical Y a una velocidad Alta Y desaparecerse En la nada Pues Claro Claro No o sea Completamente diferente A cualquier cosa Que hayas mirado Antes Es correcto Ajá Y acerca Y acerca Las primeras luces Que les di Que venían saliendo Aquí Del este De la ciudad De las montañas Estos Sí Entonces Ese día Ese año Me acuerdo Que yo Le fui a ayudar A un amigo A hacer un trabajo Donde una señora Era un señor De aquí Ciudadano americano Sí Entonces Nos fuimos así Entonces me quedé Viendo así Las montañas Porque resulta Que esa vez Fui a hacer Algunas casas Que están así Al pie de las montañas Después me dice ¿Le gustan las montañas? Me dice La verdad Que están bonitas Le digo Después le digo Es que Estoy con una Con unas cosas Que miré yo Hace como un mes Le digo Ajá Me dice ¿Qué pasó? Me dice la señora No es que me hubiera Salido unas luces Aquí Le digo Pero una se quedó así Entonces ya le mostré Porque estábamos Así paralelo A la casa de ella Sí Y ahí la miré La miré salir Y que agarraron Las luces Para el sur Oh me dice Entonces ella Ahí me dijo Después ella ¿Sabe qué? Me dice Yo tengo aquí Aquí en Soleil Toda mi vida viviendo Y aquí nací Dice Mi papá Si mi papá estuviera vivo Le contaba las historias Que han pasado Sobre esas montañas Entonces es la primera persona Que ha visto eso Entonces yo ahí quedé Claro No y que Que es lo que no ha visto Esa gente Que están ahí pegados A la montaña Sí Porque me imagino Que Bueno esta señora Es aproximadamente 70 años Ajá Ajá Entonces Póngale Así 70 años Más el tiempo De su papá Que vivió anteriormente Pues yo creo que Esta ciudad No estaba tan poblada Como está ahora Claro Claro Exactamente llena de personas Pero Unos 80 años atrás Creo que no estaba Así como está ahora Y peor Y esta gente Que vive aquí A las orillas De las montañas Claro Imagino que antes Tener historias Y ella me dijo Wow Me dice Mi papá También miró Algo así Cuando él Aquí en Utah Pues me dice Me contaba Cuando estaba pequeño Que salía Y ese día Pues no la distinguí Era de día Pero lamentablemente Ese día estaba lloviendo Yo solamente miré Las luces así En las montañas Pero no se lograba Distinguir Qué objeto era Entonces yo ese día Me quedé así como Será No será Quién sabe Pero el 31 de diciembre De este año pasado Wow Ahí fue donde Completamente salí de duda Y ahora que Escucho el programa El programa de ustedes Digo wow Está interesante Y entonces He escuchado a personas Compartir sus experiencias Claro Y digo yo Wow Algún día voy a llamar Entonces siempre me ha llamado La atención Sobre esto Y Conclusión ¿Tú qué piensas? ¿Que estos objetos Son nuestros O vienen de Otro lugar? Pues Absolutamente Para mí Esto no es Este mundo Ajá Estoy seguro Que esto no es Nada de este mundo Ok Supuestamente cuando aquí Las aeronaves Terrestres Pues se distinguen Por sus tipos de colores De luz Y que parparean Para Supuestamente ser Identificadas Y yo me imagino Así como dicen Hay como Naves espías Y cosas así Pues Por lo menos No se dejan ver Claro Pero esto me llamó La atención Porque si se estuvieron Las dos Las dos mismas luces Ahí Mira el 24 de diciembre En cuestión de segundos Desaparecieron Volvieron a aparecer En las montañas Del Claro De la montaña Del Este Al oeste Hay una Gran distancia Si No creo que Una Una nave terrestre Recorre Un transcurso Como de De 20 millas En un segundo En abrir y cerrar de ojos Solamente Si Porque nosotros Nosotros bajamos la mirada Para preguntarnos Frente a frente Que serán esas luces No se Si volteamos otra vez La mirada hacia el cielo Ya estaba del otro lado Ya estaban en las montañas Del Este Claro Oye Carlos Tengo que hacer el corte Pero Ojalá que sigas Vigilando el cielo Y si logras Mirar otras cosas Tengas Pues ahora Tu cámara La mano Y puedas grabar Todo eso Te agradezco mucho Por llamarnos Y por supuesto Nosotros vamos rapidísimo A nuestra pausa Y regresamos con más Del programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Dos Desvelados Víctor Camacho Tengo que hacer el corte Tengo que hacer el corte Tengo que hacer el corte Gracias.